Esta hora de la mañana es un gusto saludar a la alcaldesa del municipio de Paula Castillo. Alcaldesa, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días para toda la mesa de trabajo y la amable audiencia. Muchas gracias por la invitación. La realidad es que nosotros desde el primer día de mi gobierno, el primero de enero que tomé posesión, hemos venido luchando contra el crimen, contra la delincuencia, porque la seguridad para mí es una prioridad. Nosotros no hemos escatimado esfuerzos desde el primer día del gobierno. Y la verdad es que hemos contado con todo el apoyo de la gobernación, de la fuerza pública, militar, también de la comunidad jamundeña, que ha sido clave para poder mostrar resultados contra la criminalidad y la delincuencia. Estamos trabajando contra la extorsión, contra el hurto que se ha dado. Hasta este momento hemos tenido muy buenos resultados en el trabajo colaborativo con la policía. En este momento venimos trabajando con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior nos ha priorizado dentro de un proyecto que se llama Zonas Seguras, para que podamos tener cámaras de última tecnología.